No puedo ser el dueño, ¿eh? ¿La barca? Sí. Se paró ahí. ¿O no ha encendido? Cargo, Pepo. Sí, sí. Hay un generador en el agua ahora. Vale. No, es la misma mierda que la otra, tío. ¿Peto, vale? Sí. Vale. Tírate y ábrelo. ¿Pique Ale? Sí. Sí. Aquí uno dormía. Salte, 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 salte. Salte, salte. Muerto. Si te revientes te echo bien. ¡Hala cuánto azufre, bro! Mil de scrap y todo. Me curo. La que estaba cerrada, la que estaba cerrada. Una caja que había en el suelo, sí. Mucho azufre, mucho azufre. Esa barca con tres tipos. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Hacia al esa... Hacia al explosivo. Primico, este vídeo está patrocinado por SkinBet.gg En esta página encontraremos batallas de caja, plinco, minas, coin flip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust y CS2 Además en criptomonedas, los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan Además tenéis cajas gratuitas cada hora Seguid a SkinBet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TOREMIL5 para un 5% extra de depósito Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 Gracias SkinBet.gg por patrocinar este vídeo Muy, 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 muy profe Esto, esto lo pillo Muy profe Dicho eso te deseo Ahora lo veis Va así por el fondo eh, por los 260 Cuidado, se están tirando piñas desde arriba eh Son de humo, son de humo Sí, sí, es el armario Yo estoy al humo ¿Lo veis con mi linterna? Sí ¡Uy, vos! ¿Las pared son dos vistos? Fijo que viene el FPVU, no te entiendo No hay caja de compo, tío La torreta, vea, a través del humo, ¿no? A ver si el lo está Sí, sí, por eso Me muero Me han matado, me han matado Me han matado, me han matado, me han matado Me han matado dentro, estoy dentro Dani, sube Se me ha caído la AK Levantame Apunta, levantame Se me ha caído la AK, bro Se me ha caído la AK, bro Te tiran piñas Tienes harina, ¿no? Mate un balo ¿Quieres arma? Queda uno Echame un arma, rápido ¿Has por salir yo? Con la HML esta, bro No sabe que es morir, pero he salido con la AK Sí, tengo la AK Vale Muerto uno Uno muerto Salimos todos Salimos todos, salimos todos A ver Eh, ¿esa casera? Yo Otro muerto Subo por aquí, eh Ah, desde... desde... ¿Lo todo? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Uno muerto Bueno Detrás de los muritos, Tore Sí, sí No, no lo veo, tío ¿Estás subiendo tú? ¿Quién sube? Chorro ¿Muerto? No Tienes cuerpo de borde Muerto Muerto, bueno No, lo he matao ¿Lo has matao? Sí, sí, está muerto el tieso El... 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 Mi cuerpo, bro Yo tengo un cuerpo, no sé si es tuyo ¿Yo te voy a semi-borde? Sí ¿Eres lobo? No, no Sí, me morí por aquí Está aquí Coño, el tieso Lo he thought Me he chata un sitio Me he chata un sitio Lo que está... ¡Ah! El ruso Me he matado Me he matado Vale, mucho muerto ¿Tiene donde? Yo estoy tumbado ¿Dónde está la K? Silencio Encima, encima Me mataron... Me maté uno, me mató otro Miren... Esos son otros Con ayuda Hola Vale, por la puerta esa otro se va a tener que cerrar Ah, están arriba de los molinos de nuestra casa Que construyeron A lo mejor nos van a reidear, ¿no? Porque pusieron escaleras y no las romperon Yo no lo veo Por eso, Walter Recior lo escuchamos, boludo Arriba del molino, ahí salgo Mira, a ver si se puede ver La trapeta va a disparar ¿Tenían combos o no? ¿Y si tenían muelles esos? Muerto uno Lo luteo, ¿dónde? ¿qué parte? Derecha, sigue recto, sigue recto, sigue recto Cruz a la carretera, vale Uy, va, que estas no son para explosivos HMLG fresquita, ¿no? ¿Han traído? Sí, pero seguro vienen los otros Nada Uno ha muerto, el de la casera ha muerto Buena ¿Quedan más? Muchos más Voy a salir a reventarlo, bro Dame que me echo una venda Y me ponga 60 por lo menos Uy, ahí no tienes que haber abierto así, ¿eh, cabrón? No, yo abro y pico primero No, 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 ha abierto, no ha avisado Muerto uno Has abierto y no ha avisado Muerto a la casera Muerto a la casera Dale, buena El de arriba, no estoy puseando Me tiene hasta la polla ya Estos están listos Que se tiran así de una Por ti me tiene hasta la polla Lo que no veo es el semi, ¿casó? Ni idea Era casera, ¿no? No tengo, no tengo el semi Me meto para él Píllate esa mochila grande Píllate esa mochila grande Esta, esta, esta Vuelven, ¿eh? Vale Otro muerto aquí ¿Esto otro aquí? No le veía, tío Está solo, está solo Torres, está solo Estoy subiendo Otro muerto En el arbusto Puede ser que hay un nack que es que lutee, ¿eh? Eh, subo, subo Yo veo, veo, veo Que están muertos Son dos, son dos muertos Semi Bueno 30 F1, tío, hermano Escuchad, tío Os lo estoy diciendo Os lo estoy diciendo Os lo estoy diciendo ¿Habéis muerto alguno? ¿Alguno? ¿Estáis bien? Es un tieso con la... Vámonos, os lo dije que había un nack Que no me baite la torreta, tío Ya, 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 lo he matado, lo he matado Eh, me lleno y luteo rápido ¿Puedo salir? Sí, debería ir de salir ya Tenéis la barca ahí para iros, bro Yo estoy vacío, me tengo que llenar No Estoy en casa, ¿vale? Perfecto Tú llevas todas las azufres y demás, ¿no, Dani? Sí Yo traigo un montón de cosas Coloca Coloca, o sea, vacío Eh, azufres, ¿no? Bueno, cajón de azufres Vete, si no hay Tígame el carbón Ey, yo lo quito yo y pongo en las mesas de mezcla Sí, le meto la madera yo para que queme ¿Están tirando vinca o no eres tú? Yo, yo Un tío aquí, Torre Soy yo No lo matas Cuidado, el mudito de madera, Torre El mudito de madera, Torre El mudito de madera, Torre Eh, sí, sí Ahí lo tienes Con Hassi a la derecha Con Hassi a la derecha del muro Y tampoco tiene tanto ¡Hay otro, hay otro! Bueno Uy, uy, uy ¡Oba! ¡Aaah! Vale, más pepitos Tres, seis y cuatro No salen mucho, eh Se tiene que mal azufres Pero bueno, podamos reír de algo Ya no se me caen No se me caen ninguno, ¿no? No se me caen ninguno, ¿no? Creo que no No, tenía hueco Joder, ahora tienes que hacerme Cuanto Ole A la puerta de HQ, brother Se jodió la morrana Ah, no puedo ¡Aaah! ¡Ay, qué susto! Lo primero que le digo al Germán Lo primero que hago Acá hay torretas en el techo, tú No me puedo subir al molino No os mováis mucho Estás teniendo torretas Voy a petar, ¿vale? Que nadie entre ¡Armario! ¡Woohoo! ¡Hulú! ¡Pepos! Tengo pepos ¡Uh, uh, 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 uh! No es Siete pepos ¡Mueve lo cuento, chicos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, qué miedo! ¡Y todo abierto! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Quita, quita, de gracia! ¡Quita! ¡Quita, quita, gervón! ¡Uf! ¡Quítate, hombre! Pues, entra ¡Se topeta, cuidado! Si estamos después No se puede salir Que no hay escalera Escalera Tranquilo, tranquilo Ahí, en la caja de atrás Pólvora y... ¡Aquí se viene a los bro! ¿Dónde? Ahí, en esa de boom Vale Todo open ¡Ah! 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 ¿Todo open? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo mates! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Bro, bro, bro! ¡Empezad el viaje! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Paciale la casa! ¡Cuidad la chitopeta! ¡Cuidad la chitopeta! ¡Sí, sí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Lo te vamos, no! ¡Empezad el viaje, bro! ¡Llenaros! ¡Pero como cabrones! ¡Más, más, más, más! ¡Meto más cosas de boom ahí! ¡Llevaroslo todo! ¡Molotor, no! ¡Un ton logrado y cae aquí, bro! ¡Iro, iro, iro! ¡Hay una caja de jeringa y todo! A ver, ¿qué tiene aquí, Lopoldo? Mira a ver qué estaba mirando Mira a ver qué estaba mirando ¡Ah! Un poquito HQ Yo llevo encima Buah, yo ahora como a dos Me he pegado aquí ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Me han matado! Yo lo sabía que el carita iba a venir ¡El carita! ¿Se va haciendo? ¿A dónde? Hacia... E6, por ahí, para ese lado Para vender Es igual Os habéis llevado lo bueno No pasa nada Eso Te va a llevar los grados de tele y armas Me la pela Yo creo que he ido aquí Llenado y das viajes Voy a recoger las Python de las torretas Para que no nos lo líen Cuidado adentro, Dani Lo he escuchado Viva aquí Se acaba de extrañar un Scrappy Ah, no Se ha extrañado el mini El Scrappy no Este es el animalito Me ha quedado Está roto Pues el Scrappy va a dirección Para allá Cuidado, ¿eh? El Scrappy se va a parar, bro Eso sí que huele Vaya Vaya, chaval Pues bueno Son de la base No le dispara a la torreta al techo ¿No? No, no le dispara a la torreta Solo... O entrar rápido Y salir corriendo Con todo Cabro Estaban fuera ¿La fila de Chico y todo eso La habéis llevado? Sí, sí Sí, eso sí Están cerrando todo Están cerrando todo ya 15 horas que lleva uno Le han tirado un Pepo Sí, al Scrappy Al Scrappy ¿Qué hace? Están quemando todo Están despauneando ¿Es AK? ¿Es AK? ¿Qué uno? Hay de gente dentro del Raideo El Carita está adentro Oye, pero vení Cabrones Sí, sí, sí Está ni idea con el Scrappy Está adentro Está adentro uno con todo No, no, no Sigue ahí todavía en el armario Lo estoy viendo Ya, pero O salí matarlo Y morir O que vengáis y lo matéis Mientras yo aguanto Que creo que es lo más sensato Muerto Hay más, hay más No salga No, no Pero es matar de la casa Sí, sí Pero por fuera de Dios Lo que quede Muerto Con AK Buah, tengo todo arriba abierto, eh Cama aquí arriba Otro muerto Muerto, otro que venía a cerrar Me viene con la HMLG Cuidado Me ponen con las escaleras, ¿no? Soy yo el que se va Bueno, bueno Yo voy a dar un viaje Muertísimo el del techo Me largo No, no está muerto, no Ahora sí, muerto Son dos Pero uno sí está muerto Voy a matar a otro Vale, buena Pues llenaros y piraros No, no Si yo estoy arriba Yo me puedo escapar Aquí, aquí Aquí en el poste Estás dando uno ahora Te sube al techo uno, ya Ya han cerrado Sí Nada, si ya no hemos llevado Todas las armas Todos los compost Todo el boom Lo bueno es el viaje Que disteis vosotros al principio Ese fue el bueno Lo demás, F Lo único que Lo único un poquito Lo grado y la tela Que se ha llevado Al de gracia del otro Se viene Uno en el agua Esta, esta Bueno, pero Shiftía y vamos juntos Por derecha, bro Confía en la cal Tiene torreta Va aquí, tiene torreta Va aquí Bro, pero te ha disparado Algo antes que la torreta La torreta La torreta Me he pegado triple G A la mierda No me he matado Me he pegado Me he pegado Me he pegado Vale, vale, vale Es buenísimo Cuidado Es bueno Es bueno Muerto uno Full verde Full verde El que cubría Y el otro Está tirando pepos Desde las ventanas Hay que traer pepos de alta La, le he metido mucha heal Me ha matado Me ha matado Sale Se está luteando Se está luteando Tío, si le metéis un pepo Ahora en la puerta Se ha luteado, ¿vale? Puro la ventana Tú la torreta Gestaco, pétasela Está por adelante La torreta está por adelante Me he por otro lado yo, eh ¿Dónde estábamos? Pues métele pepo Vete con ello Y le meto un pepo a ti En la boca Métele un pepo a ti En la boca Vete con ello Apagada la torreta Muerto, muerto, muerto Ya está Torreta Está apagada Ya está, sí, sí Es por mano Y suicídate Gestaco Lo tengo en mano Lo tengo en mano ¡Está en España, loco perdió! Para, ya le grifió Ya le grifió No, rey, para ¿No tiene roque? Ni un roque Esos que viven detrás Esos que viven detrás, eh Van viniendo con pepo Tengo una puerta de chapa sola En explosiva ¿Me dais un AK? ¿Hay un AK detrás? La puerta de chapa, eh Abre Ya está, ¿no? No, otra puerta No, tiene otra Pues, déjame saca Voy Voy Eh, le tiro, le tiro ¿Tienes pepbo? Es aquel que te da Ha muerto, ha muerto, ha muerto No No, no, no ha matado Lo veo Está rematado, está rematado No, no, no Está vivo, está vivo Lo he visto Con el ball, sí, lo he visto Si le he metido seis tiros, bro Es que se mete Pero dale, dale, no a mí Cuidado que estoy con el ball Te voy a abrir la cabeza Es que no para de moverse ¿Tienes pepbo o qué? Tiene dos, tiene dos Estoy contigo, seco Al compañero por aquí Muerto Lo he matado, lo he matado Lo he matado Me da otro Me has matado, me has matado En los muros Muy chacado, muy chacado Muy chacado Muy chacado Muy chacado ¿Y tú no tienes arma o sí? Lo veo caer, tú ¿Y la delante de quién es? Es de ellos, de él también ¿Cómo lo sabía? Salíro Salíro Toma, bro, toma Pide, bro Dale, dale, bro Dale, dale, colqué No hay ni armario, ¿no? Mucho, Lucia ¿Eh? Me lleno Me lleno, me lleno Me lleno también Mirá, mirá esa caja, Torel Abajo de la tierra Me llevo la pólvora Lo he visto Está ahí en el hueco Donde antes estaba En la montañita hasta pequeña ¿Listo? Que yo vuelo ¿Eh? Hay mochila donde hay mochila ¿El detrás de esta piedra hay uno? ¡Ay! Vámonos Escucha Para mí Pero no pudieron Hicieron Hicieron Hicieron